Hola, Rosy, Rosy aquí en Los Ángeles. Mira, aquí está la Giselle conmigo. Saluda a Michelle en vivo. Mira esas chicas sexys. Vamos a cruzar para allá. ¿Para dónde vamos? ¿Para allá? Estamos en Los Ángeles. Sí, ya vamos a cruzar. En los famosos callejones. Nunca había venido. Es la primera vez que yo vengo aquí. No conocía. Se junta mucha gente. Venden de todo. Lo que más me ha encantado es la fruta esa. Ya me comí nanchis porque tenía muchas ganas. Estos son los nanchis. Nanchis y ya comí mango. Ya tomé agua. Mira los churros. Es lo que más me gustó. Para Michelle tenemos buena. Toda la comida que encuentras aquí. Mira, Mariana, tus muñecas. Tanto te gustan. Me acordé de ti. De tu tía Mariana. Ahí está mi familia. Hola Miguelito. Saluda a la cámara. Saluda. Las fajas. Ah, yo me compré. Estas. Me las dio muy caras. A 20. Y allá están a 2 por 20. Tienes que ponerte muy listo cuando vienes aquí. No comprar en el primer lugar que veas. Porque uff. Oh, mira. Nieve. Nieve de garrafa. Vestidos. Wow. Mira, hasta Granada. ¿Eh? No sé qué es eso, pero son unos tacos grandes. Ahí faltó tacos que te digan morados. ¿Estos qué son? ¿Tacos? ¿Tacos dorados o qué? Sí. ¿Sí? Todo barato. Todo barato. Más un rato. ¿Sabes dónde me dijo que estaba? Todo barato. Todo barato. Todo barato. ¡Hasta la charla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, me voy a dar! ¡Ah! ¡Ah! Y ya está. Michelle y Miguelito. Hola, Miguelito. Hola, saluda. Fajas colombianas en mis curvas. Mira lo que yo necesito, fajas colombianas. Ok, familias, no pueden ver esos. Y aquí un dólar por entrar al baño, mira. Ahí dice. Muchos vestidos muy bonitos.